Hola gente que tal como estan yo soy Diego y hoy estamos en lo que viene a ser un nuevo video mas de GTA V Online Y si como vieron ver en el titulo hoy estamos con una nueva noticia Y en esta noticia lo que quiero hacer es hablarles sobre las posibles fechas de estreno del nuevo juego de la saga Grand Theft Auto Con esto me quiero referir a lo que viene a ser GTA VI vale Y bueno es que en el anterior video en el cual estaba hablando si GTA VI había sido cancelado vale Que si no viste este video te lo voy a dejar en lo que viene a ser en los comentarios ya que es un video cuanto menos interesante El cual yo creo que te va a interesar mucho si estas viendo lo que viene a ser este video ok Entonces chicos en este video yo dije que este video tenia mucho apoyo y va a tener un nuevo video hablando sobre mas cosas de GTA VI vale Y hoy voy a hablar sobre lo que viene a ser la posible fecha de estreno ok Y bueno es que esta noticia ya se viene rehumoreando hace mucho tiempo en lo que viene a ser la saga de Grand Theft Auto vale Y ya mucha gente esta dando muchas especulaciones sobre la fecha de estreno También sobre en que se va a ser realizado lo que viene a ser este GTA y entre muchas mas cosas vale Y bueno la verdad es que yo creo que lo que viene a ser el año mas correcto para sacar un Grand Theft Auto VI en este caso Pues la verdad es que siguiendo la tecnología de los anteriores Grand Theft Auto Como siempre tienen una distancia de unos 3 o 4 años Pues la verdad es que yo creo que lo que viene a ser una fecha muy buena Seria desde el 2018 al 2020 vale Yo creo que del 2018 al 2020 van a estar sacando lo que viene a ser el Grand Theft Auto VI Y ustedes me dirán porque vale Como ustedes saben lo que viene a ser Roster siempre se curra mucho lo que viene a ser los juegos Y mas en lo que viene a ser Grand Theft Auto vale Como saben cada juego tiene una diferencia de unos 3, 4 y hasta 5 años vale Entonces nuevo porque no GTA VI puede ser sacado en el 2018 o 2020 vale Ya que de todas maneras Roster va a querer currarse lo que viene a ser mucho el juego Igual como hicieron GTA V y que este juego también sea otro boom igual que GTA V vale Entonces para que Roster pueda hacer esto tienen que entender que tienen que esperar hasta 2018 o 2020 Donde haya mas tecnologías y mas cosas para crear un nuevo Grand Theft Auto vale Ya que si nos toca en un juego lo que viene a ser por decir mañana No va a tener muchas mejoras respecto a GTA V vale Entonces el hecho es que entre mas demora mejor va a realizar el juego vale Y la verdad es que a mi es una fecha la cual me mola mucho vale También nunca sabemos si de pronto en el 2020 va a sacar la Play 5 o yo que se Y también saquen lo que viene a ser el GTA V Bueno el GTA VI perdón para estas consolas vale Entonces chicos pues nada esto es lo que viene a ser mi opinión Recuerda que me puedes dejar también tu opinión en los comentarios Ya que en estos videos siempre me gusta hacer un debate con ustedes Que son mis suscriptores y me gusta que ustedes me digan sus puntos de vista vale En este video voy a leer lo que viene a ser todos los comentarios Y pues nada si veo una idea muy interesante La voy a realizar para un próximo video ok Entonces chicos si este video te ha gustado y te ha servido Recuerda que puedes dejarme un like Fui quererte y para vos contigo diario de GTA 5 online Recuerda que toda la informacion que te dije hoy Es simplemente pensada por mi vale Lo que yo pienso Como tu tambien puedes pensar otra cosa diferente vale Asi que si tu piensas como dije otra cosa diferente Podemos hacer un debate en los comentarios Que te haria muy pero que muy guapo vale Y pues nada chicos como dije espero que me puedas dejar un like Fui quererte y para vos contigo diario de GTA 5 online Entonces yo me despido Y nos estamos viendo en el proximo video Chao chao Chau 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 Chau